Fue usted el que votó por este cambio y por esta nueva esperanza A usted le están haciendo daño El presidente va a ser presidente el primero de junio Con ese acto, sin ese acto El presidente va a ser presidente el primero de junio Y el presidente va a tener a su gobierno Y va a tener lo principal que es a su pueblo Junto a él